Música Esa negra la que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Música Copotito no es un mismo Pero bueno que la pago Música Copotito no es un hombre de mi amor Música Copotito no es un hombre de mi amor Música Y no la vendí con la luz del sol Música Esa negra la que me hace pensar Música Que en plena lluvia no se va a mojar Música Copotito no es un primor Pero bueno que la pago Música Que en plena lluvia no se va a mojar Música 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 Música